Eras una vez de un cuento, yo no intento que lo sea Vive dentro de tus sueños, mudo, dudo que me creas Volan como libélulas, perduran para siempre Se alimentan de la fe desnuda, de un niño corriente Sonriente, sin ninguna duda, sudan de los grandes Porque nacen con la mente en otra parte Donde crece el arte, el aire se respira, huele a rosas, chocolate Y el paisaje es tan bonito que nadie puede olvidarse Carpe diem es la ley, enamorarse también Aquí no hay nadie, solo tu mente decide qué hacer No hay nada que temer, que perder, que te retiene Porque el tiempo se detiene y te mantiene como siempre Quien quiera puede volar, rozar la esfera Dar la vuelta al sistema solar hasta encontrarla Ella, luchar contra toda fiera que interfiera en mi camino Para rescatar princesas en castillos de arena perdidos Vivo entre los árboles, amándoles, soy parte del entorno Como gnomos, duendes, animales que duermen en su lomo Conozco a todos, todas sus historias Yo les cuento mis canciones y me llega la memoria Aquí no hay horas, dólares, collares, valoran la flora Igual que las personas que afloran, les van a enamorar Y aquí me quedo, es lo que quiero Desde luego es mi lugar, entre mis sueños y el empeño Deja más de ser verdad En mi mundo me siento lleno Vivo dentro de mi cuento, el reino de los sueños, suelo de cemento En un lugar que yo mismo invento Una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto En mi mundo me siento lleno No hay soledad, mis pensamientos me llevan al cielo En un lugar que yo mismo invento Una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto Llegaste una vez en un mundo de magia y fantasía Hallaba la felicidad en el jardín de la alegría Un día decidí explorar más allá de cualquier frontera Donde quizá el tiempo espera Donde no existan barreras Viviré en un cuento, tal vez en una historia de Disney Igual país de las maravillas exista, pero sin ley El laberinto de los goblins Aquí los árboles andan Donde elfos eternos Volaré a nunca jamás y nada Las estrellas se apagan detrás de nuestro horizonte La luna es de cristal y el sol de hierro Aunque se esconde como siempre Los pequeños detalles son los que valen Polvos mágicos Son los que al caer me hacen que me levante Una historia interminable Nacida de un espejismo Porque aquí las nubes te atrapan Cuando cae su abismo El cielo, el cielo Puedo llegar a alcanzar un dragón blanco Me lleva mucho más allá del mar De montañas nevadas y ríos cristalizados Mucho más allá del recuerdo olvidado Una pared de hielo cubre las hierbas y flores Las esconde bajo manto transparente Hasta que el tiempo mejore un mundo único Quiero cabalgar sobre unicornios Intercambiar palabras con faunos Vivir siendo un crío Encogerme como una ninfa Es mi matrix personal Porque mi fantasía en sueños Se convierte en realidad He visto príncipes azules Que se convierten en ranas Disnes con un plumaje increíble Al extender sus alas Un espejo de cristal Que todo sabe En este mundo Buscar tu propia felicidad Es la clave El tiempo se detiene Aquí el tic-tac ya no se oye Porque el infinito aquí es tan real Como Blanca Nieves Soy ese que quiere vivir en un sueño contigo Y acabo en un mundo raro A lo Tim Burton sin amigos Salto y siento que vuelo El Edén está más cerca Ya puedo sentir el cielo Es mágico Visitar lugares inexistentes Porque aquí dentro al miedo Se le hace frente En mi libreta vivo historias Que jamás viviré Pero estoy seguro Que mientras duerma Las soñaré Y esto me basta Para ser feliz Evadirme en este mundo Hace que cicatrice Mi cicatriz Aunque esté cerrado A veces sigue doliendo la herida Pero aquí dentro Me cura la magia Y la fantasía Un Pegaso Me eleva a lo más alto Es mágico Porque esta ilusión Nace en el reflejo De un charco Para esperar un fin Prefiero dormir para siempre Como bella durmiente A mí que nadie me despierte En mis sueños perfectos Me guía un camino de migas Me pregunto Si cruzara el arco iris ¿A dónde me llevaría? Oigo brillos El cantar de los jilgueros La magia de las luciérnagas Calladas en mi cuento Arpas con cuerdas Como el filo de un alfil Érase una vez La historia de un niño Con un final En el mundo me siento lleno Vivo dentro de mi cuento El reino de los sueños Suelo de cemento En el lugar Que yo mismo invento Una historia más Me nunca jamás Este es mi lugar perfecto Me siento lleno No hay soledad Mis pensamientos me llevan al cielo En un lugar Que yo mismo invento Una historia más Me nunca jamás Este es mi lugar perfecto ¿Qué pasa? El diablo medieval En un mural eterno de cristal Pintando tags Con sirenas Cantándome raps Para seducirme Pero tengo un ángel En el hombro Follando con un demonio Yo miro para evadirme Para olvidarme de esto De un globo del mundo Transformado en ese recolero Donde el malo siempre está primero Donde la luna nos cuenta Nada de nada Mira al cielo Como un lobo En un valle Habitado por hadas Y por lágrimas Que se convirtieron en ángeles Por hablar más Me sentí bien Sin ti me sentí en cárceles ¿Va bien? ¿No crees? Si las cosas cambian bastante Y el diamante en bruto No es más que una cárcel Sin alambre Y las princesas En las torres Tiran largas caballeras Pero en la realidad Princesas En dirán Y acaban muertas Porque no existen los príncipes Tan solo existen sapos Que no besarás jamás Porque te dan mucho asco No descubrirás nada, chaval Te doy el mundo Yo me quedo acá Al final de mi cueva Haciendo algo absurdo Y como siempre Y que se rían de mí Si quieren que son llenas Pero no les llenan nada Con un boli En el mundo En un lugar que yo mismo invento En mi mundo me siento lleno En un lugar que yo mismo invento En mi mundo me siento lleno En un lugar que yo mismo intento